Blanca Alcalá como diputado federal en el equipo de Xochitl Galvez, me parece que es una muy buena adquisición. Blanca Alcalá tiene una gran experiencia, una gran trayectoria como embajadora, como senadora, como diputada. Y todos los temas también, además, en el ámbito de los migrantes, tiene por supuesto mucho que aportar. Y yo felicito tanto a Blanca Alcalá como al equipo de Xochitl Galvez, pues que sea ella incluida en este equipo que se está conformando importante del Frente Amplio por México, con el talento, por supuesto, de diferentes colores partidistas, pero también de diferentes ciudadanos. Así que felicidades a Blanca Alcalá, felicidades también al equipo de Xochitl Galvez.